Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que los rayados del Monterrey se enfrentan al equipo de Atlas Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, dice que ciudad o país es que apoyas al equipo del Monterrey o a los rojinegros del Atlas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación, denle me gusta a este video Y es que como sabemos, este partido únicamente va por televisión de paga Y así que si tú no te lo quieres perder crack, denle me gusta a este video, suscríbete y deja tu buen like Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que en esta ocasión el equipo de Monterrey buscará aprovechar su localía Cuando reciben cancha del estadio BVA Bancomer al equipo de Atlas Así es amigos, ambos equipos se enfrentan en los cuartos de final Y bueno cracks, ambos equipos se encuentran en los cuartos de final y bueno Y bueno, por un lado tenemos al equipo local, los rayados del Monterrey Como recordaremos, bien de tener su partido de repechaje ante el equipo de Cruz Azul En esa ocasión amigos, les tocó visitar en cancha del estadio Azteca a la máquina Amigos, vaya que los rayados se impusieron y sorprendieron al actual campeón del fútbol mexicano, el Cruz Azul Ya que terminaron por golearlo 4 a 1, gracias a los goles de Funes Mori, Maximiliano Mesa y Vicen Jansen Ahora amigos, buscarán aprovechar su localía para llegar bien al partido de vuelta Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros Como recordaremos, tuvieron un torneo bastante bueno Ya que terminaron en la segunda posición de la tabla general con 29 puntos Ahora amigos, buscarán sorprender a los rayados en su cancha Y sacar una ventaja para llegar bastante bien al partido de vuelta Y bueno amigos, el partido entre Atlas y Monterrey Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 9pm, hora de tiempo del centro de México Ojo amigo, también puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2 Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos